El presidente municipal de Puebla, Luis Bank, sigue gestionando recursos con la federación para poner en marcha en el 2018 proyectos sociales y de movilidad. Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presenta el Sistema Adaptativo de Control de Tráfico, mejor conocido como semaforización inteligente, así como la fábrica de talentos. Tenemos la necesidad, tenemos el proyecto, estamos gestionando el financiamiento. Para la modernización del sistema de semáforos, se requieren entre 300 y 500 millones de pesos para colocar sensores, los cuales permitan que el flujo vehicular en vialidades primarias sea más ágil. Para que funcionen de manera ordenada y eficiente los semáforos. Afortunadamente el proyecto que no existía, ya lo tenemos. Y lo que necesitamos ahora es, evidentemente, encontrar una fuente de financiamiento y también lo presentamos ante el gobierno federal. Respecto a la fábrica de talentos, la cual se ubicará en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, el gobierno del estado vinculó al CECID para el equipamiento, mientras que CONACYD se encargó de la metodología. Por su parte, la UAP llevará a cabo el método de identificación. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.